Bueno, en zona FAO, batazo enorme de Lewin Díaz, pero salió del parque en zona FAO. Muy alto el batazo, vamos a ver la repetición de Sireno. Uy, qué cerca estuvo ese batazo de Lewin Díaz. Así que el error de Barrero no tuvo consecuencia con ese duble play al poncharse Framil y el tiro de Durán para sacar. Para usted no jugar y chequeando pizarra. Ah, mira, honró. Bueno, en la repetición decretan cuadrangular para Lewin Díaz y las estrellas ya están ganando una carrera por cero. El batazo fue muy alto y aparentemente en el centro de revisiones vieron alguna toma que nosotros no vimos aquí. Bueno, entendieron que había pasado y cuando se ve la bola cayendo ya había sido del otro lado y por eso... Las repeticiones hay que decir que nacieron originalmente para los honrones de estas características y que la Liga Dominicana también se implementó primero para los honrones que están en esta situación. Así que...